Ahí empezó la cosecha de mujeres, que todo el mundo que venga pa' la fiesta Báile usted con su rubia, que yo bailo con mi fiesta Ahí ya llegó la cosecha, llevámonos pa' la fiesta Están llegando las rubias caramba y están en la fiesta Si las mujeres empieza el baile 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 Hay un grupo de muchachos que no quieren decir nada, solamente preguntan que ahora es que va a empezar la fiesta Si la mujer no empieza el baile 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 Ha puesto un palo Que anima a trago Es con el garrote en la mano que ves ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ya todo el mundo en la fiesta Está buscando pareja Ya todo el mundo en la fiesta Está buscando pareja Y los hombres se preguntan ¿Qué dónde es que está la buena? Y los hombres se preguntan ¿Qué dónde es que está la buena, papá? Si las mujeres no empiezan el baile 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 Yo quiero que todo el mundo Me acompañe en este coro Yo quiero que todo el mundo Me acompañe con el coro Cántalo como tú quieras Cántalo de cualquier modo Cántalo como tú quieras Cántalo de cualquier modo La cosecha de mujeres, la cosecha de mujeres La cosecha de mujeres, sí, de mujeres La cosecha de mujeres, la cosecha de mujeres La cosecha de mujeres, sí, de mujeres Pa' qué te digo que no, sí, sí Y lo bueno es que hay una mujer pa' ti Una pa' mí y hasta pa' el que no ha llegado, compadre Aníbal, saca la tuya Ay, soy tonto, soy esta que está aquí Sácate la tuya